El 2 de junio, las encuestas que ratifiquen lo que hoy está ocurriendo en realidad, que es el triunfo abastallador de Claudia Sheinbaum y de Javier Manuel. Con el segundo tema del caso de los candidatos del Verde, no, aquí está nuestro secretario de organización, nuestra posera de las campañas, nuestra secretaria de comunicación social, y nosotros no hemos tenido de manera formal una petición, digamos, de ya no participar o de ya no caminar. Al contrario, estamos muy entusiasmados, estamos caminando. Quiero comentarles que al rato acompañamos a nuestro secretario de organización por los candidatos de Cárdenas, precisamente. Entonces, bien, mucho ánimo, muy contentos, echados para adelante.